Dos son los problemas que existen actualmente en Loma Colmenar, a juicio de Kisishan Hiramani, gerente de Envicesa. El primero es la ocupación ilegal y por la fuerza de algunas viviendas, como en los casos denunciados en las últimas semanas. Ha habido adjudicatarios, plena inclusión, ACFEB, o el caso de un discapacitado, donde se han entrado violentando la propiedad privada, o la propiedad privada, si se puede decir en este caso, de esas personas, y han entrado en sus viviendas y la ocupan irregularmente, ilegalmente, hasta que un juez determine que tienen que salir de esa vivienda para que la ocupen sus legítimos adjudicatarios. En segundo lugar, tras las inspecciones aleatorias realizadas por la policía local y el personal de Envicesa, las viviendas donde se ha detectado una ocupación irregular, al no residir en ellas su adjudicatario. La policía local, acompañada de personal de Envicesa, está acudiendo a todos los domicilios, verificando primero quién vive allí, es decir, solicitando la afiliación de las personas, y segundo, ver si se están realizando o no obras ilegales sin permiso. En el caso de esta vivienda detectada ayer, se encontró a una persona sin relación con el adjudicatario en la casa, sin que se hubiese producido una entrada con violencia, por lo que fomento abierto de diligencias para comprobar si se trata de una cesión o subarriendo del piso. El contrato específicamente habla que no se pueden ni ceder, ni subarrendar estas viviendas. Vamos a estudiar qué es lo que ha pasado, ya es la segunda vez que detectamos un caso de este tipo, y como determina el contrato de arrendamiento, lo que corresponde es la rescisión inmediata del mismo, y pasaremos a la lista de espera que la Comisión Local de la Vivienda tiene aprobada. Es la segunda vivienda detectada en circunstancias similares en Lomo Colmenar, de momento, mientras continúan las inspecciones. La Comisión Local de la Vivienda